Tunden a Memo Ochoa por bloquear usuarios en pleno partido Guillermo Ochoa, reconocido como uno de los porteros más destacados en la historia del fútbol mexicano, ha sido recientemente objeto de una controversia que ha captado la atención de las redes sociales. Su carrera, marcada por éxitos y desafíos, ha generado admiración y críticas en igual medida, especialmente después de un incidente durante la final del torneo de la Liga de Naciones de la CONCACAF entre México y Estados Unidos. El encuentro que se llevó a cabo la noche del domingo 24 de marzo atrajo la mirada de millones de fanáticos que esperaban presenciar un emocionante duelo entre ambas selecciones. Sin embargo, un momento crucial del partido terminó por desencadenar una oleada de comentarios y debates en línea. Fue cuando Guillermo Ochoa, guardameta de la selección mexicana, cometió un error que permitió a Estados Unidos anotar un gol determinante. La reacción de los usuarios en las redes sociales nos hizo esperar. Las críticas a Ochoa surgieron de manera instantánea, cuestionando su desempeño en el terreno de juego y poniendo en duda su capacidad para mantener la portería segura en momentos clave. Pero lo que realmente sorprendió a muchos fue descubrir que mientras el partido estaba en curso, la cuenta de Guillermo Ochoa estaba activa en plataformas digitales, bloqueando cuentas. Esa situación generó un debate aún más intenso. Los seguidores de la selección mexicana expresaron su descontento y exigieron a los directivos del equipo que consideraran la opción de dar oportunidades a otros porteros. Los internautas se preguntaban cómo era posible que el portero estuviera involucrado en actividades virtuales mientras simultáneamente enfrentaba la presión de un partido crucial. Esta aparente incongruencia llevó a especulaciones sobre quién o quiénes podrían estar a cargo de las redes sociales del deportista en esos momentos. Ante la creciente ola de críticas y debates, algunos expertos en deportes han ofrecido su perspectiva sobre la situación. Defensores de Ochoa destacan su trayectoria y sus múltiples logros como portero, subrayando que los errores son parte inevitable del deporte y que no deben eclipsar el conjunto de su carrera. Las opiniones divergentes han alimentado un intenso debate en las redes sociales y en diversos círculos relacionados con el fútbol. La figura de Guillermo Ochoa, siempre en el ojo público debido a su prominencia en el deporte nacional, continúa siendo tema de discusión y comentarios sobre los desafíos que enfrentan los deportistas modernos en las plataformas digitales. ¡Suscríbete al canal!